Y de ahí vengo. Es impresionante este campo de flores amarillas. Esto de Lanzarote yo creo que no se ha visto nunca. Y me llama mucho la atención la gente que viene a Lanzarote a aislarse. Que se hace en una casa en medio de la nada. Y quieren estar aislados. Hay otra casita por ahí también que he visto. He pasado al lado. Y lejos de cualquier pueblo, lejos de cualquier persona. Lo que buscan es aislarse. Eso lo he visto mucho en las islas. Hay gente que lo que quiere es estar lejos de todo. Me gusta aislarme puntualmente. Pero soy un bicho social. ¡Uy, cuánto viento! Ahí ya está por ahí. A ver si llega.